hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno hoy te traigo un vídeo hablándote de los glowfish mucha gente me ha preguntado que que ha hecho la línea neón recordemos que esta línea pues ya traigo un par de añitos casi dos años trabajándola y bueno muchos han visto como he ido sacando algunas variedades de mezcla de este color y aquí te tengo un macho pero bueno antes de explicarte todo quiero decirte de que si siempre tengo a la venta siempre vendo de estos solo de que no los vendo todos hay algunos que me los he ido quedando porque este quiero sacar glowfish pero de aletas largas o sea tratando de buscar un super delta o un half moon quiero sacar glowfish así yo estaba sacando normalmente sólo en hmpk los he cruzado con koi con verde con azules con todo todo ese tipo de colores ustedes lo han visto así que hoy quiero sacar pero aletas largas entonces lo que hice fue cruzar a un neón yo le llamo neón verdad con un platino cruce un neón con un platino ese platino con el que lo cruce era super delta entonces lo cruce con cruce un super delta platino con una hembra hmpk neón y me han salido estos bueno este es un ejemplar de los cuales pues elegido para reproducir ustedes pueden ver ahí el fondo que se le ve neón quiero ver si puedo poner la luz para tal vez se ve un poquito mejor para que vean un poco el color pero les quiero mostrar no vamos a quitar la luz ahorita ya les muestro la hembra lo vamos a lo vamos esta es la hembra miren ella tiene un poquito de rojo pero tiene bastante de neón voy a meterlos aquí sólo para que ustedes lo puedan ver ahí está la hembra miren y ahí está el macho vamos a ver si aquí se ven aquí se ve mejor con la luz miren esa es la hembra y ese es el macho que es lo que yo quiero la hembra también tiene aletas largas si ustedes la pueden la pueden observar ahí miren tiene aletas largas están juveniles tanto la hembra como el macho ella tenía aletas tiene aletas largas entonces qué es lo que yo quiero sacar vetas con buena apertura de aletas de sacar unos super deltas ir buscando unos half moon así que miren la hembra está muy linda ahí la pueden ver la apertura de sus aletas que están muy pero muy buenas así que ese es el objetivo gente quiero sacar neones glow fish así así o sea así como se los digo aletas largas con buenas aperturas entonces se los quería mostrar para que vean que seguimos trabajando también esta línea no la hemos dejado abandonada ni nada de nada ahí seguimos trabajando hay gente que ha podido comprar su ejemplar que me ha escrito saben que yo siempre mantengo esta línea eso sí no son muy baratos también verdad es creo que ahorita es uno de los colores más codiciados en el mercado tanto en tailandia como en otros países así que un color muy bonito la verdad así que el objetivo es ese gente sacar el glow fish pero con aletas largas sean súper de súper deltas o half moon el macho tiene más de delta pero espero corregir la letra dorsal con la hembra ustedes pueden ver la hembra la let que ver si lo logro enfocar la letra dorsal de la hembra es muy grande miren ahí se le ve miren ahí se le ve medio ahí se le ve miren el miren la letra dorsal miren qué bonita así que con ella vamos a corregir esa apertura bien y ahí estamos entonces se los quería mostrar que vean que aquí estamos trabajando siempre esta línea ejemplares muy bonitos como les digo muy sanos y eso es muy importante así que bueno gente quería mostrarles nada más esto y saludos y gracias a todas las personas que me comentan si puedes compartir el vídeo puedes compartirlo deja tu like me voy a ayudar mucho con eso saludos gente